Hola amigos, acá César. Antes de tocar el tema al cual venimos hoy, les quiero comentar algo. La semana pasada hice una pequeña encuesta o llamada al público desde Instagram para ver qué temas quieren que tocáramos. Así que mi idea es hacer una semana Instagram, una semana Facebook. Yo ya hice la consulta en Instagram, ahora vamos por Facebook. En la fanpage de Orion van a encontrar un posteo en el cual yo voy a estar escuchando las sugerencias de ustedes, de temas que quieren que desarrollemos durante la última semana de cuarentena. Y lo único que les voy a pedir, por favor, traten de medir dos cositas. ¿Temas que ya tocamos? No, por favor. Creo que hay temas principales que se han recontra, retocado en el canal. Refugio, fuegos, tropas primitivas. Búsquenlo, porque está el material ahí. Por favor, no sean vagos. Y segundo, tengan en cuenta que sean cosas que uno pueda hacer dentro de casa o pueda desarrollar dentro de casa, porque va a estar complicado. Yo igual, dentro de la publicación esta que voy a hacer, les voy a decir los temas que vamos a tocar. Esto no significa que vaya a servir solamente por Instagram. Los voy a subir al canal y va a subir a las dos redes sociales, tres redes sociales, que manejo con Orion. Así que, nada, es solamente para que lo tengan en cuenta. Y si quieren que hablemos de algún tema, me dejan la sugerencia ahí. De todos esos temas que se propongan, vamos a hacer una especie de encuesta o votación durante la semana que viene. Y de ahí saldrá lo que veamos. Me gustaría que sean tres o cuatro temas, que es más o menos lo que les puedo manejar en una semana para desarrollar. Así que, ahora voy a bajar la cámara y les voy a mostrar algo que me pidieron mucho. Y mucha gente de afuera también del país me preguntó, ¿cómo actualicé mi Alice Pack? Así que ahora voy a cambiar la cámara de posición y les muestro. Bueno, vamos a empezar por esto. Mi actualización del Alice comenzó de la manera más simple de todas. Volé la bolsa, el Field Pack o la bolsa de terreno, y la reemplacé por otras cosas. Creo que la parte principal de la actualización de mi Alice pasa por el tema Comfort. Que es muy muy importante. Mandé a hacer las correas a medida, para mí. Esto me lo hizo la gente de Mochilas Militares de Córdoba. Un excelente trabajo. Las tengo hace prácticamente el mismo tiempo que el backpack que van a ver después. Y son casi 5 o 6 años y están impecables. Y han recibido un castigo increíble. Si van a hacerle, mandarle hacer a medida, porque acá en Argentina no se consiguen, en otros países sí, pero acá en Argentina no se consiguen actualizaciones para el Alice. Yo lo que les sugiero es que le hagan unas buenas, buenas hombreras. Estas tienen 2 centímetros de ancho y casi 7. Perdón, 2 centímetros de espesor y casi 7 de ancho. Lo único que le cambié es este desacople fácil, que se lo hice yo. Esto es porque cuando uno se mueve en un medio anfibio, es muy conveniente tener la posibilidad de poder desengancharse del equipo por si uno cae al agua. Aunque con esta mochila no hace falta porque esta mochila flota. Y aparte le hice hacer un buen cinturón lumbar grueso. Acá tiene cinta para transportar equipo, pero yo no la uso sinceramente porque no me interesa tener equipo acá que yo vaya a perder cuando me suelte. Para eso yo llevo mi cinturón y llevo la riñonera táctica. Que eso ya lo vieron en otros videos. Aparte de eso, para ganar confort, le instalé acá atrás un camelback. La manera de instalarlo es muy simple. Lo único que hice fue agarrar las correas que se pasan por los hombros y las crucé, que ahora cuando desmonte todo lo van a ver, sobre el arnés y dejé la boca de carga del lado de adentro para que no me molesten la espalda. Y les garantizo que es hiper cómodo y es una muy buena manera de llevar 3 litros de agua centrados en la espalda y no molestan. Esta parte de acá, del alis, nunca toma contacto con la espalda, se mantiene abierto. Así que yo lo aprovecho para llevar a otras partes de mi equipo, como por ejemplo mi Martindale acá. Este tipo de actualización que yo hice lo pueden hacer con cualquier tipo de bastidor rígido, sinceramente. El botiquín lo tengo enganchado al molde del backpack. Este backpack tiene cinta de transporte superior e inferior. Si no la tuviera, lo único que tienen que hacer es atar los dry bags que le pongan, o los bolsos que le pongan, o las bolsas que le pongan, con cintas elásticas de las que se usan para transporte de equipaje, las que usan vulgarmente en las motos. No voy a reparar en lo que llevo, les voy a mostrar cómo lo llevo. Yo tengo instalado dos dry bags en mi mochila. En este naranja, tengo lo que vendría a ser mi bedroll, o mi sistema para dormir. Tengo mi hamaca, mi tarp, los vientos para montar el tarp, cuatro estacas y una manta de polar de dos metros y medio por unos sesenta. Yo les digo, para que calculen el peso, esto no pesa nada, y me suma flotabilidad a la mochila. Lo mismo que esto. Esto, por lo general, va lleno de aire. Lo que tengo acá son herramientas, y muy pocas herramientas. Por lo general, es el equipo complementario que no tengo conmigo. Así que, tampoco pesa tanto. Después, en esta bolsa de rancho o backpack, como le quieran decir, suelo llevar lo que es comida. ¿Cómo la instalé? Ahora se los voy a mostrar. Y van a ver qué fácil que es. Déjenme que saque esta cinta de transporte de acá. La verdad que nunca quise hacer este video, porque después de tener que armar todo, es la parte menos divertida. Pero para que vean que los quiero, lo voy a hacer. Este backpack, como todos los backpacks, tiene mole atrás. Así que, lo que hice, fue simplemente, cruzar una correa, como la que ven acá, y la fijé con dos precintos, para que no se desplace hacia atrás. Y en esto, engancho el mole de mi backpack. Y eso es lo que lo mantiene, unido al bastidor. Si el bastidor que ustedes tienen, cualquiera sea, no tiene por qué ser un alis. Si el bastidor que ustedes tienen, no tiene donde ustedes puedan enganchar este mole, o las bolsas de rancho argentina que vienen con el pasacinturón, que es con un clip. Si no quieren ponerlo acá, o lo quieren poner un poco más arriba, pueden hacer lo que hice yo. Simplemente le cruzan una correa. Con el porta-cantimplora, hice lo mismo. Solamente que lo que hice, fue, de acá, usar el ganchito de transporte, para agarrarlo a una de las argollas, del camel, y mantenerlo más en su lugar. Y acá pueden ver, como uní, el camel, acá atrás. Simplemente crucé las correas, y la correa que va al pecho, la usé para atar. Como ven, la actualización es muy, muy simple. Y, a mí, lo que me permite, es, que esta mochila, yo la tiro al agua, y, puedo agarrarla, y usarla como flotador, para llegar a la costa, en caso de un accidente, o, que otra persona que esté conmigo, que no sepa nadar, o esté en shock, ponerlo acá, y llevarlo hasta la costa. Lo cual es, sumamente importante, cuando uno, se mueve con gente, que no está, al 100% capacitada, como yo, que doy clases. ¿Ok? Eso lo pueden aplicar, también, cuando ustedes viajen, con su familia, o con un ser querido. Y acá, lo único que le hice, por tener un poquito más de comodidad, es, ni siquiera usé paracord, porque no tenía sentido, hice un pequeño nudo de pulsera, para hacer una manija, así que, como pueden ver, no es muy difícil, la actualización que le hice, usé cosas, comunes, porque no le veo, tanto sentido, a tener algo, súper táctico, pero sí, que a mí, me dé las prestaciones, que necesito. Yo, para cargar esto, lo único que hago, para cargarlo de agua, es, soltar esto, y lo abro, y después lo vuelvo a cerrar. Es la única desventaja, que tiene, esta actualización que hice, que hay que soltar el camel, para volverlo a llenar, a llenar. Pero, sinceramente, yo como me muevo, en un ambiente, donde estoy rodeado de agua, llevar tanta agua, no me incomoda, o sea, por lo general, el agua que llevo acá, es solamente para llegar a donde voy, y después, ya no la uso más, así que, por ese lado estoy cubierto. Bueno, espero que les guste, este video, de cómo actualicé, mi Alice Pack, y, acuérdense que lo pueden hacer, con cualquier bastidor, de metal, cualquiera, no tiene por qué ser un Alice, acá en Argentina, es difícil conseguir un bastidor de Alice, y, en buenas condiciones, más difícil todavía. No se casen con la marca, y aparte, recuerden una cosa, esto es, un, gusto personal mío, no significa que la mejor mochila del mundo, sea un Alice, yo cuando termine la cuarentena, tengo hablado con, con mi amigo Martín, de distribuidora Havok, que me va a hacer el favor, dejarme hacer un video, en su local, con, algunas chiches, que tiene él ahí, porque son chiches, la verdad son piezas de equipo, que son increíbles, y les voy a hacer un video, de mochilas modernas, que si bien, cuestan una moneda, son equipos, que son una inversión, porque les van a durar una vida, lo mismo, que estos dry bag, de B-Walk, ustedes seguramente, vieron que yo, uso prácticamente, solamente esta marca, y me casé con esta marca, no quiero otra marca, ¿por qué? porque realmente, valen cada centavo, que uno paga, yo tengo dry bags, de estos, de B-Walk, de B-Walk, tengo uno de 25 litros, y uno de 5 litros, que los tengo hace 7 años, la cantidad de palizas, que tienen esos dry bag, no tienen nombre, y si no me creen, pueden fijarse en mi canal, y van a ver que, los he llevado por todos lados, uno verde grande, y uno chiquito naranja, que es el que tengo en mi riñonera, que lo uso para, más que nada, para potabilizar agua, de a 5 litros, realmente son de un material, muy muy bueno, y no son tan caros, yo estos los pagué, de 115 pesos cada uno, perdón, de 115 pesos cada uno, y, son indestructibles, sinceramente, no vienen en patrones camuflados, ok, no son tactical, pero realmente, no necesitan que sean tactical, ustedes no son militares, y el día que se pierdan, van a necesitar que los encuentren, así que, que tengan cosas, que tengan contraste, con el fondo natural, en el que se mueven, es muy muy importante, espero que les haya gustado, y nada, este sábado, o domingo, ya arranco con, la lista de videos, que me pidieron por Instagram, y, nos vemos en, un par de días, Gracias.